Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la reina oculta de Jorge Molist y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de bolsillo de tapa dura de edición Buket, tiene 600, lo diré ahora, a ver, 630 páginas y bueno, nos cuenta la historia, también en 1208, cuando miembros de la iglesia deciden que hay que acabar con la dama de Luis Señor y donde su padre está reinando, pero los encargados de matarla no le dicen por qué motivo, sino que además de matarla a ella, la dama de Luis Señor, tienen que recuperar unos papeles muy muy importantes, que iremos viendo a lo largo del libro, que tienen que ver con la dama de Luis Señor. Es un libro cuyos personajes están muy bien, además no son muchos, con personajes principales y secundarios como muchos deben ser 6, 7, 8, con lo cual está bastante bien, además los lugares también están muy bien ambientados, los lugares principales están genial descritos y lo que es en camino, como no te describen mucho y se centra mucho más en los personajes, tampoco tienes mayor problema. Lo que es la ambientación de la época y la mentalidad de la época, a mí me ha parecido que está bastante bien descrito, partiendo de la base de que yo no soy experta histórica, pero es un libro que me ha entretenido muchísimo, ya que además tiene conspiraciones, tiene traiciones, tiene asesinatos, tiene masacres, así que si os gusta lo histórico este es vuestro libro y si os gustan las conspiraciones y traiciones también. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.